This is a recording Hola y muy buenas En este video como veis desde el mismo titulo Vamos a hablar sobre larga exposición Es un tema bastante interesante Probablemente habréis visto Algunas fotos muy chulas Y no sabéis como se hacen O sabéis Pero nunca os han explicado En detalles como Conseguirlas Entonces esto es lo que vamos a hacer en este video Más que nada vamos a hablar de Larga exposición de noche Que también se puede hacer de día Es una manera de conseguir Unas imágenes muy chulas Muy interesantes Pero es un poco Es un poco En inglés dirían Tricky O sea Es un poco complicadillo Pero no es realmente complicado Es saberlo Una vez Que os lo expliquen Y ya lo vais a pillar Y vais a saber como hacerlo Vale Entonces lo que Vamos a hacer ahora Es Os enseño Lo que veis ahí Que es un nada Realmente A ver Que no se me caiga La cámara Bueno Pues realmente Esto es un campo Y detrás está el cielo El cielo está Bastante Despejado O sea No hay ni Ni nubes ni nada Se ven bien las estrellas Entonces lo que vamos a hacer Es Una foto De esto Pero haciendo una foto normal Lo que va a salir es Lo que vemos Negro O O si la cámara Automáticamente Intenta ajustar El disparo Para que O sea La exposición Para que salga todo bien Pues es imposible Que no salga Realmente bien ¿Por qué? Pues Porque los ajustes Son un poquito especiales Tenemos que tener en cuenta Varios factores Lo primero Es que Esto es realmente Una foto De paisaje ¿Vale? Es una foto De paisaje Aunque no haya luz Apenas Hay luz La luz que vamos a aprovechar Es la luz De estas farolas Que están detrás mío Son estas De la calle Y La luz De las estrellas Cuando Está la luna llena Podemos conseguir Algo Aún mejor Algo realmente bonito Pero bueno Vamos a aprovechar ahora La luz de las estrellas Y de las farolas Y de las farolas Las farolas Lo que iluminan Es una pequeña parte De la hierba Aquí Pero más allá No hay nada La única luz Que vamos a aprovechar Es de las estrellas Pero para que no quede amarillo Lo que está aquí cerca La hierba Vamos a ajustar El balance de blancos En Luz de ¿Cómo se llama? Incandescente De las bombillas Estas normales ¿Vale? Porque las farolas Aquí son De ese tipo Eso hay que tenerlo En cuenta Porque si no Nos van a salir Muy amarillas Estas imágenes Luego Tenemos que utilizar Un objetivo Como el que uso yo En este caso Es de 17 a 85 milímetros No podemos utilizar Una Una Abertura Muy grande O sea De Por ejemplo De 1.8 O de 2 No podemos utilizarlo Porque es un paisaje Tiene que estar enfocado Todo Entonces vamos a utilizar 4 ¿Vale? El número F Lo ponemos en 4 Vamos a utilizar La cámara en modo manual La ponemos en modo manual Me pongo aquí Para explicarlo Para verlo yo también ¿Vale? Primero F 4 Luego ISO 100 Es muy importante ¿Por qué? Pues porque Es fácil ponerlo Poner la cámara En No sé si se me ve bien A ver Bueno Más o menos A ver Un poco más así Eso es Bueno Lo que os decía Con mi cámara Es fácil ponerla En ISO 12800 Y hacer esta foto En 3 segundos ¿Vale? Pero lo que queremos Nosotros es calidad De imagen Y una realmente Buena foto Entonces Lo dejamos en ISO 100 Luego El tiempo El tiempo de exposición Lo vamos a poner Para probar Para Lo raro es que Tenemos que probarlo O sea Primero lo vamos a poner En 15 segundos Y a ver qué pasa Y luego lo vamos a subir Igual a 30 ¿Vale? Luego ¿Qué más? Balance de blancos De bombilla De las antiguas Modo de enfoque Manual ¿Por qué? Porque Realmente Automáticamente La cámara No puede enfocar Porque no ve nada Es totalmente oscuro Entonces Lo ponemos en modo manual Y vas a decir ¿Y cómo enfocamos entonces? O sea Si no vemos Nosotros tampoco nada ¿Cómo enfocamos? Pues es muy fácil Los objetivos normalmente Cuando es en modo manual Tienen Como metros Por ejemplo 1 metro 2 metros 3 metros Y luego 10 metros Y luego infinito ¿Vale? Entonces lo vamos a poner En infinito A ver si os lo puedo enseñar A ver Es complicado Pues aquí Simplemente lo vamos a girar Hasta infinito ¿Vale? No sé si lo habéis visto Pero bueno No sé si enfoca bien Esta cámara Y bueno Eh No sé si Unamos la cámara Como nosotros queramos Miramos Para ver Por lo menos Un poquito Así que se ve Porque claro Tenemos que Tenemos que componer También la imagen Pero bueno La verdad es que Hay que hacer Varias pruebas Para ver que tal Sale cada cosa Entonces Repito Tiempo de exposición 15 segundos Apertura F4 ISO 100 Enfoque Manual Balance de blancos De bombillas Incandescientes Me parece que se llamaban ¿Vale? Entonces Es muy importante Tener un trípure Y ponemos la cámara Esto no es obligatorio Pero lo hago yo Que dispare dentro De dos segundos ¿Vale? Porque yo estoy moviendo El trípode No se tiene que mover Entonces yo Lo dejo en dos segundos O sea que cuando Le doy el botón En dos segundos Va a disparar ¿Vale? Uno Dos Realmente Ahora Entra mucha luz De las Probablemente De las luces Del coche Y luego Igual Las apagamos Pero vamos a probar Primero Que es lo que vamos a conseguir Con 15 segundos Tenete en cuenta Que normalmente Ya acabado Normalmente Después de hacer la foto La cámara se tira Un ratito Para procesarla Y si es en RAW Más todavía Os recomiendo Hacerlas en RAW Yo en este caso Las hago en JPG Para no tardar mucho ¿Vale? Porque me muero de frío A ver Vamos a ver Vale Os la pongo en la pantalla Pues como veis Se ve un poquito De la hierba Pero realmente No No es lo que yo quiero No es lo que yo quiero Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es Levantar un poquito Más la cámara ¿Vale? Levantarla un poquito más Y El tiempo En vez de 15 segundos Lo vamos a poner En 30 segundos Y vamos a subirle ISO De ISO 100 A ISO 200 Por ejemplo Y vamos a ver Lo que conseguimos Con esto ¿Vale? El resto de los ajustes Están iguales Simplemente He levantado un poquito La cámara Y voy a apagar Las luces Del coche Bueno Ya sé que probablemente No veis nada Pero Es para que salga Un poquito mejor La foto O sea Hemos levantado Un poquito la cámara Tiempo de exposición 30 segundos Y ISO 200 ¿Vale? Disparamos Y nos tiramos Un ratito Esperando Porque es Medio minuto Yo Las mejores fotos Que he hecho Son de Una exposición De 2 minutos Probablemente Y consigo He conseguido Unos resultados Realmente Buenísimos Si no lo conseguimos Con 30 segundos Y ISO 200 Vamos a subir Más el tiempo Y ahora me vas a preguntar ¿Cómo subimos el tiempo? Si El tiempo máximo De exposición En las cámaras En las Canon Por ejemplo Son 30 segundos ¿Cómo lo hacemos? Pues lo ponemos En modo Bulb O sea Esto lo que nos permite Es Empezar A hacer la foto Cuando le damos Al botón Al disparador Y no Dejar de hacerla O sea No se cierra El obturador Hasta que no Presionamos otra vez El botón Voy a dar las luces ¿Vale? Y vamos a ver Lo que hemos conseguido Esto es algo mejor Esto sí Pero todavía No es lo que yo quería ¿Vale? Os la pongo aquí En la pantalla ¿Lo habéis visto? Vale Eh... Como ya os he dicho Está bastante bien Pero no es lo que yo quería Yo quiero más todavía O sea Ahora lo que me queda es O poner La hizo En... Yo qué sé Por ejemplo 400 O 800 Y hacer lo mismo Pero lo que voy a hacer Es otra cosa Es volver la hizo A 100 Y hacer La exposición En Bulb ¿Vale? Otra cosa que voy a hacer Es bajar esto Un poquito Esto no es No es una cosa exacta Por eso estamos haciendo pruebas Y ya sé que se hace Un poquito largo el vídeo Pero prefiero que sea largo Y que lo entendáis perfectamente Que cortarlo Hacerlo muy bonito En 5 minutos Y... Y luego que falten Cosas ¿Vale? Porque vais a decir luego ¿Y cómo que lo has hecho En un minuto A la primera? Perfecto Pues... No No se puede hacer A la primera Entonces bajamos la hizo A... 100 A ver dónde estamos Vale Me parece que está bien así Y como os he dicho Si vais al... Al tiempo de exposición No Tenemos que ir al modo B En la mayoría de las cámaras Tendréis Aparte del modo manual Tendréis un modo B ¿Vale? O sea es el mismo que el manual Pero lo único que cambia Es que el tiempo de exposición Es Bulb ¿Vale? Entonces Ajustamos la cámara En... Que dispare Dentro de 10 segundos Que esto no es obligatorio Ya os lo digo otra vez Eh... 10 segundos F4 ISO 100 Eh... Tiempo de exposición Bulb Eh... Balance de blancos De bombilla Y un poquito Hemos bajado un poquito La cámara ¿Vale? Entonces Le... Voy a apagar las luces Y voy a hacer la foto Pero ahora sí que voy a cortar Porque mientras se hace esta foto Vamos a tardar por lo menos 2 minutos Para que salga bien Y luego Eh... Vamos a seguir ¿Vale? Cortamos el momento Bueno Ya hemos hecho la foto Eh... Pero hay un detalle Que se me ha olvidado Y es muy importante Eh... Bueno Me... Os lo explico Mientras la cámara Procese la foto Porque hay que procesarla Durante un buen rato Porque he hecho la foto Durante 2 minutos ¿Vale? Ahora veremos Lo que sale Bueno Una cosa muy importante Que se me ha olvidado explicaros Es Eh... Esto es un mando Mando de distancia Y solo con este mando Podemos hacer Eh... Que la cámara En modo de bulb Haga lo que estamos haciendo Porque En el modo bulb Cuando presionamos Empieza a hacer la foto Y cuando soltamos el botón Ya dejaré de hacerla Pero si lo hacemos de esta manera No podemos hacer fotos De larga exposición Porque Va a salir todo borroso ¿Vale? Entonces utilizamos esto Esto el precio en tiendas Es alrededor de 20 25 euros Pero estoy segurísimo De que En... En Ebay Lo podéis encontrar Por 3 o 4 euros Segurísimo Vamos Entonces ponemos Ponemos la cámara En el modo Que nos permite disparar Con... Con este juguete ¿Vale? Eh... Enfocamos Preparamos todo Y disparamos Esto es... Esta es la única manera De hacer una foto Con exposición De más de 30 segundos ¿Cuánto nos permite? Pues Me parece que En el menú Ponemos un límite Del bulb Que es por ejemplo 8 minutos Me parece Me suena algo De 8 minutos Y eso es La cámara Fijaos Todavía está procesando La foto 2 minutos Es muchísimo En un principio Pero en este caso Como no hay nada de luz Pues Es como tiene que ser Todavía la está procesando Entonces Eh... Esto es para Canon Y se llama RC5 Eh... No sé cómo Tenéis que buscarlo En internet No sé si se llama Disparador A distancia O mando a distancia O algo parecido Tiene que ser ¿Vale? Por si lo queréis Buscar Esto lo que nos permite También es Cuando nos hacemos Una foto Eh... Por ejemplo De familia Y tenemos que estar ahí todos Eh... Una manera es ponerlo Que dispara Dentro de 2 o 10 segundos Y la otra manera es Eh... Con esto ¿Vale? Pim Y a disparar Vale Vamos a ver la foto Esta foto Si que ha salido bien ¿Vale? Esta foto Si que ha salido bien Pero algo Todavía le falta Algo le falta Y voy a hacer Un último intento Que yo creo que ya Lo vamos a conseguir ¿Vale? Otra vez voy a... Bueno Resulta que hemos tenido Un pequeño problema técnico Eh... Del frío El camcorder Que estaba utilizando Que es este mismo Eh... Se ha apagado Entonces Eh... No podía seguir con el video Porque realmente Hacia un frío ahí fuera Que no ves ¿Vale? Entonces No he podido seguir con el video He hecho las fotos Y... Y prácticamente Lo que os he explicado Más Os voy a decir Que Con la luz que había ahí Y con lo que quería hacer Con lo que quería conseguir yo Los ajustes perfectos Son En... No en modo Bulp Sino en modo manual 30 segundos F4 ISO 400 Eh... Llegaro a la conclusión Que esto es lo mejor ISO 400 Eh... Disparo A distancia O Desde el disparador Este Después de 2 segundos Porque aunque esté en trípode Se mueve un poquito ¿Vale? Y luz Incandescente ¿Vale? Estos son los ajustes Ahora Eh... Al principio Se había dicho Bueno Hizo 100 Y lo dejamos 2 minutos Pero me di cuenta De que No es que salga mal Pero las estrellas Eh... En realidad Como la tierra se mueve Pues en 2 minutos Se nota muchísimo Y las estrellas No salen como puntitos Sino como rayas Si quieres conseguir esto Pues lo haces así Pero yo no quería conseguir esto ¿Vale? Entonces Con los ajustes Que acabare de decir Eh... He hecho Las fotos Que os voy a enseñar Ahora Eh... Todas Están hechas Con el mismo ajuste Simplemente Cambiando de posición Y cambiando de objeto ¿Vale? Pues aquí veis Las fotos Y nada Pues esto es La primera parte Porque en realidad Iba a ser una segunda parte Pero no va a ser esta noche Va a ser Otra noche O otro día Eh... En la que vamos a incluir También vamos a hacer Larga exposición Pero Eh... Vamos a incluir Luz ¿Vale? Algunos probablemente Habéis visto Algunas fotos mías O si no son mías Pues de alguien Eh... Se consiguen Unos efectos Muy interesantes Con la luz Incluso podemos escribir Con la luz Con la linterna Si tenemos O lo que sea Y vamos a ver Cómo hacer todo esto Eh... Pero en otro video Porque en esto No nos da tiempo Por supuesto ¿Vale? Pues eso es Eso se llama Larga exposición Y... Eh... Tened en cuenta Que esto no es algo exacto Esto hay que hacer la foto Tres, cuatro, cinco, diez veces Hasta que pides el truquillo Y hasta que consigas Los colores exactos Que quieres conseguir Y el tiempo exacto ¿Vale? Pues eso es lo que os puedo decir Yo espero que os haya gustado Y si tenéis alguna pregunta Por favor Dejad algún comentario Que soy persona Y contesto Leo todos sus comentarios Y contesto a todos ¿Vale? Y... Y los que habéis encontrado Este video por casualidad Pues si os interesan Videos de ese tipo Pinchad en suscribirse Porque os vendrán bien ¿Vale? Gracias por la atención Espero que os haya ayudado Venga Hasta la próxima Gracias por ver el video